¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Lo prometido es deuda y les dije en el último video del pelo graso que si querían conocer o aprender a hacer peinados como para ocultar ese pelo grasoso cuando no lo lavamos y muchos de ustedes dijeron que sí, que por favor, que por favor, que el video. Entonces aquí está, les voy a mostrar mis looks favoritos cuando tengo el pelo grasoso. Realmente me hago estos peinados. Son súper fáciles, súper rápidos, así que empecemos el video. El primer peinado es una cola de caballo y yo creo que el 99% de las mujeres se hacen una cola de caballo cuando el pelo está grasoso, pero la diferencia en este look es que voy a usar una moña bastante grande. No voy a usar una delgadita como esta, sino que voy a crear un look un poquito diferente, más messy. Y el truco está en usar una moña bien grande, de esas de tela. Yo tengo esta que me encanta y es mi favorita, así que si me ven en una foto con esta moña es porque tengo el pelo grasoso. Cuando uno tiene el pelo grasoso no es ideal estárselo peinando en la parte de arriba porque se va a ver más grasoso. Entonces la idea es que los peinados sean súper desordenados. Obviamente voy a usar un poquito de shampoo en seco como para disimular y este es uno de los trucos del video anterior. Lo voy a aplicar en la parte de abajo del pelo. Y para este video también usé mi truco de lavarme la parte de adelante porque realmente no iba a salir con el pelo así pegado. Entonces tienen que ver mi video anterior a este para entender lo que estoy haciendo. No voy a peinar la cola con un cepillo, sino que lo voy a hacer con los dedos y así va a quedar mejor. Entonces la idea es que la hagan bien arriba, incluyendo las partes de adelante que están limpias. Como yo tengo capul se me sale, pero ahorita lo voy a organizar con unos ganchitos. Cogen la moña gigante y ahora van a coger estos pedacitos y los van a poner bien atrás con unos boy pins para que no se note. Algo así quedaría la cola de caballo. Me gusta que la moña sea grande porque deja como una base para lo que está arriba. No la deja como tan caída como quedaría con esta moñita así. Entonces yo lo que hago es como echarla bien hacia adelante y luego cojo una peinillita de estas y despeluco un poquito la cola de caballo para que no quede tan perfecta como en las punticas y saco unos pelitos de aquí y la despeluco un poquito más acá. Si la hacen con una peinilla y se peinan todo hacia atrás, la grasa va a salir a flote y eso no queremos que pase. Tienen que hacerlo desordenado. Entonces este es el primer peinado y me encanta cómo se ve con esta moña. El truco está en la moña. Para el segundo look, para cuando tenemos el pelo grasoso, vamos a dejar la cola en el mismo alto. Voy a quitar esta. Y en vez de usar esa, voy a usar la delgadita. Y lo único que hago es cambiar la moñita. Van a dividir el pelo en dos y van a hacer como unos rollitos hacia atrás. Y luego van a cruzarlos entre sí a los lados opuestos. Este va para acá y este va para acá y siguen enrollando. Y los siguen pasando a los lados opuestos, los siguen enrollando hasta que terminen. Cuando terminen, estas dos punticas las ajustan con bobby pins y esto lo esconden de alguna forma. Si no, se les hace que bien. A mí siempre se me hace esto. Pero entonces la idea es que oculten esos pedazos con bobby pins. Y listo, algo así les quedaría. Estos peinados son para esos días que uno tiene que ir a la universidad y se levantó tarde y el pelo está un asco. Y toca hacer algo, por eso son así de fáciles y despelucados y de rápidos. Algo así les quedaría. A mí me gusta que la parte de abajo esté súper despelucada con pelos así volando. Pero si ustedes dicen que se ve demasiado despelucado, pues lo pueden peinar. Si quieren, al final lo pueden abrir un tris, como para que tenga más vida o yo no sé. Pero este sería el bun para pelo grasoso. Sí, sí. Lo siguiente no es como tal un peinado, sino un truco que les quiero compartir que puede que suene muy bobo, pero en realidad funciona. Y tiene que ver con la línea que parte nuestro pelo. Entonces la mía siempre está como ahí, que es como en la mitad, pero a la vez no está en la mitad. Cuando está grasoso se nota demasiado porque el pelo está aplastado. Entonces en esos días donde el pelo está demasiado grasoso, sencillamente muevan la línea a otro lado y esto va a hacer que el pelo se vea más fresco. Entonces, por ejemplo, lo único que pueden hacer es partirlo hacia el lado. Se hacen como algo así y se ponen unos ganchitos a los lados o se lo hacen al lado opuesto, pero nunca se lo dejen en la misma línea porque se va a notar el pelo más grasoso. Entonces ese era un truco súper rápido. Espero que lo hayan entendido, no sé, solo sé que hice así. Pero la idea es moverse el pelo hacia los otros lados y listo. Este tercer look me encanta y lo uso un montón cuando tengo el pelo muy grasoso. Las que de pronto no creen que tengo el pelo grasoso, en la parte de arriba no se nota, pero en la parte de abajo sí está grasoso. Este es mi tercer día de pelo sin lavar y lo dejé solamente grasoso para grabar este video porque por lo general cuando lo veo grasoso lo lavo, pero en fin. Un mechoncito de adelante y empiezan a trenzar su pelo con una trenza de tres hacia atrás, pasando las partes por debajo. La idea es que esta trenza la hagan suelta porque si la hacen demasiado apretada se va a notar que está grasoso. Inténtenla hacer sueltica, despelucada, descomplicada, solo en la parte de adelante y cuando lleguen a la oreja más o menos la hacen normal. Realmente estos peinados son como para la fan cuando tienen el pelo sucio y no saben qué hacer con su vida. Ya, llegó este peinado, esas bajas la vida, entonces no tiene que quedar perfecto. Y hacen lo mismo en el otro lado. Cuando tengan las dos trencitas ya hechas, si de pronto ven que acá se les ve muy grasoso, shampoo en seco y listo. Pero la idea es que las hagan así, las pasen todas hacia atrás junto con todo el pelo. Cuando lo agarren, sacan pelitos. Porque ese es el truco, si está grasoso no se lo aplasten, solo saquen partes así y esto va a disimular un montón que está grasoso. Tenle un poquito de volumen así. Y en la parte de abajo, sencillamente con una moñita como esta, hacen una colita baja. Las dos trencitas yo las dejo sueltas, pero si no les gusta como se ve pueden quitarlas y ya. Y al final, sencillamente cubren la moñita con un pedacito de pelo, si no les gusta como se ve. Despelucan. Como para que quede así como la de Serena de Gossip Girl, así que ya era toda despelucada, pero se veía cool. Algo así. Y listo. El penúltimo peinado que les va a salvar la vida fue cuando no sepan qué hacer con su pelo. También es una cola, pero tiene algo muy chévere y es que vamos a hacer algo en la cola como tal. Hacen una cola de caballo nuevamente, como las del primer peinado. Vamos a coger unos cauchitos y los vamos a ir acomodando en la colita. No sé si vieron la última foto de Ariana Grande que puso en su Instagram, que es como con un peinado así, pero hasta el piso más o menos la cola. Me encantó ese peinado, así que me inspiré en ese peinado para hacer este. Cuando tengan la burbuja, la abren bastante por todos los lados, por atrás, por delante. Si quieren, pueden ocultar el cauchito, pero en este momento, y si yo fuera a ir a la universidad, no ocultaría el cauchito de la fan. Entonces, lo voy a hacer sin ocultarlo. Y hacen las burbujas que les alcancen en su cola de caballo. Y voy a hacer una última colita acá. Y listo, algo así les quedaría el peinado. Si son un poquito arriesgadas y les gustan los peinados diferentes, este les va a fascinar. En serio, se ve súper lindo. I love it. Y ya. Y en estos peinados que son así, cola arriba, así se hagan con los dedos. Si el pelo está grasoso, obviamente se va a notar. Entonces, el truco también es aplicar al final del peinado un poquito de shampoo en seco en las partes de acá. Eso va a absorber la grasa y no se les va a ver terrible. Pero este peinado creo que es uno de mis favoritos. Y el último peinado también es uno de mis favoritos. Lo uso un montón. Pero este es para ese día donde ustedes dicen, no voy a salir. O sea, el pelo está muy grasoso. Qué asco. No alcancé a lavármelo. ¿Qué hago? Auxilio. Y ningún peinado colabora. Un gorro. Como este, que puede ser como una boina o un sombrero o algo que les sape la cabeza. Entonces, yo tengo este y me encanta cómo se ve porque le da un estilo súper chévere como al look que tengan en el día. Entonces, lo único que hacen es zamparse en la cabeza. Mentiras. Ponérselo. A mí siempre me gusta dejar esto adelante. Ustedes pueden usarlo como quieran. Luego, cogen todo el pelo atrás y lo recogen en un bond súper desordenado en la parte de abajo. Y listo. La grasa está aquí escondida. Nadie se las va a ver. Qué asco decir eso, pero pues es la verdad. Este es el peinado más salvavida de todos. Consíganse un gorro y listo. Y listo. Esas fueron las opciones que quería darles para pelo grasoso. Peinados para ocultarlo. Pero realmente mi consejo es lavarse el pelo. Yo no puedo estar con el pelo súper grasoso porque no me gusta. Pero hay días donde o no alcancé o voy tarde y ya que puedo hacer. Estos son como para esos días donde es una urgencia. Pero por favor, lávense el pelo. Y espero que les hayan gustado. Por favor, comenten cuál fue su favorito o cuál han usado. Si se hacen alguno de estos peinados salvavidas, mándenmelos a Instagram. Acá se los voy a dejar. Me los pueden enviar, me pueden taggear, lo que sea. A mí me encanta mirar los peinados que hacen, que yo enseño. Y listo. Nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi cielo. Y ahora vamos a lavar el pelo. Chao.